Como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, estudiantes de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria de la UADI presentaron la exposición Logros e Historias de Mujeres que dejaron huella en la sociedad contemporánea. Queremos conmemorar a las mujeres que han luchado durante toda la historia y siguen luchando para conseguir sus derechos. Esta actividad que dice aquí, el título dice Todos tenemos una mamá, una mejor amiga, una profesora y aquí esto es como que un espacio de reflexión para que las personas puedan compartir este suceso, sus anécdotas o alguna frase emotiva que le quieran decir a una mujer especial en su vida. La muestra incluye información del origen del Día Internacional de la Mujer, así como infografías con datos autobiográficos de mujeres en la ciencia, el arte, la literatura y otros ámbitos como Frida Kahlo, Amelia Earhart, Malala Joseph Tsai, María Curien, Adalov Lanz y Rosa Parks. Con imágenes de Jorge Quime, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.